74 colones menos para la gasolina super, un aumento de 3 colones en la regular y 96 colones menos para el diésel. Esa es la propuesta de la autoridad reguladora de los servicios públicos para lo que sería el primer ajuste en el precio de los combustibles para 2023. Con esta propuesta los precios quedarían así. La gasolina super pasaría de 821 colones el litro a 747 colones. La gasolina plus pasaría de 783 colones, que vale el litro en este momento, a 786 colones. Y el diésel pasaría de 846 colones el litro, que en este momento cuesta, a 750 colones. En relación con el ajuste extraordinario de combustibles, la autoridad reguladora ya coordinó con la imprenta nacional para que en la primera gaceta del presente año, que sale el lunes 9 de enero, se publique la convocatoria a consulta pública. El cierre de esta consulta pública, para cumplir con los plazos establecidos por ley, será el 12 de enero. En lo que respecta a la propuesta de ajuste para los combustibles de mayor consumo en el país, tenemos lo siguiente. Una rebaja de 96 colones por litro en el precio del diésel, una rebaja de 74 colones por litro en el precio de la gasolina superior y un aumento de 3 colones por litro en el caso de la gasolina regular. Asimismo, el gas licuado de petróleo, GLP, en la modalidad de cilindro de 25 libras, que es el más utilizado en el país, experimentará también una rebaja de 274 colones por cilindro. Es importante considerar que alrededor del 53% de los hogares costarricenses utilizan gas, especialmente para cocinar. Esta propuesta de ajuste en los precios internos de los combustibles, ya sea que se trate de rebajas o aumentos, se calcula con base en los costos de adquisición de recope, específicamente las facturas de los embarques gestionados por esta institución. En los próximos días quedaría aprobada esta propuesta, que vendrá a ser de gran beneficio para los ciudadanos en este comienzo de año.